De nuevo Televisa le da un duro golpe a una de sus actrices ya que desde hace algún tiempo el canal ha venido quitándole las exclusividad a varias de sus estrellas. En esta oportunidad le tocó a la actriz y modelo Lourdes Munguía la cual empezó a hacer arte de la lista negra de Televisa por lo que se le quitó la exclusividad y ahora le toca salir a buscar trabajo. Los conflictos entre los artistas y la empresa Televisa parecen perdurar, donde el tema de los contratos de exclusividad impactó de nueva cuenta al hablar sobre la actriz Lourdes Munguía. Una publicación del periodista Alex Café para el diario Basta. Se platicó sobre el cruel destino que vivió la honorable actriz Lourdes Munguía, quien perdió los beneficios vitalizos proporcionados por la firma de San Ángel. El periodista Alex Café aseguró que se enteró de que los altos ejecutivos de la empresa Televisa se encargaron de retirar el contrato de exclusividad dado a la actriz Lourdes Munguía, un hecho que derivaría en la cancelación de sus pagos mensuales, pero no de su salida. Aunque no brindó más detalles sobre lo ocurrido con Lourdes Munguía, los portales de noticias esperan la pronta declaración de la actriz, deseando conocer lo que hará más adelante, si buscará estar en otra firma o desmentirá lo expuesto por Alex Café. Otro talento más de Televisa se suma a la fila de quienes perdieron su exclusividad y ahora se encuentran libres de ejercer nuevos proyectos fuera del canal de San Ángel, por lo que se puede decir que por ahora la actriz se encuentra viviendo un duro momento en su carrera con relación al dinero, pero al juzgar por su talento solo es cuestión de tiempo para que la actriz reciba un nuevo proyecto. Y el que va a resultar perdedor al final de la historia es Televisa ya que va a perder un gran talento. Cabe destacar que Lourdes María Guadalupe de Jesús Munguía Gasquet, mejor conocida como Lourdes Munguía, nació el 12 de diciembre de 1960 en la Ciudad de México. Es una actriz mexicana de cine y televisión. Lourdes Munguía participó en proyectos como Los Camaroneros. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Inesperado amor, mentir para vivir, qué rico mambo, atrévete a soñar, la madrastra y por amar sin ley, por citar algunas producciones de su extenso catálogo. Los inicios de esta talentosa actriz fueron en la década de los 70 con su participación en la película Amor a la Mexicana y la primera telenovela en la que actuó fue Gabriel y Gabriela en 1982. Pese a su larga y reconocida trayectoria artística y su gran participación para Televisa la alta cúpula del canal de San Ángel, ha decidido decir adiós sin importarle nada, algo que muchos aseguran le pasará grandes facturas al canal en un futuro no tan lejano. Otro punto importante es el hecho de que Televisa en lugar de prosperar parece ir directo a la quiebra ya que una vez más lejos de su mar sigue restando a famosos de sus listas por lo que muchos aseguran que la recesión que hoy atraviesa Televisa puede llevar al canal al borde de la bancarrota. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!